Yo estoy muy contento como nuevo ministro de bienes nacionales tener esta visita a la región de O'Higgins. Hoy día acabamos de entregar 30 títulos de dominio a personas que llevaban varios años esperando. Este título de dominio va a permitir que ellos sean completamente dueños de su casa o de su propiedad y les va a permitir postular a subsidios, a beneficios, que es muy relevante para tener certeza jurídica y poder acceder a estos importantes beneficios del Estado. Lo que buscamos es que las personas de nuestra región sean dueños de un pedacito de nuestro país, más que merecido, que lo puedan heredar después a su familia, que le den seguridad jurídica, que también puedan optar a beneficios, tal como dijo el ministro. Al nombre del Ministerio de Bienes Nacional es una gran alegría poder compartir con ellos precisamente porque son familias de mucho esfuerzo, familias vulnerables, de clase media y que requieren la ayuda del Estado.